y bien amigos pues ya estoy de nueva cuenta aquí en su programa voces del planeta cuando son las 11 de la mañana y con 26 27 minutos y nos da mucho gusto saludarles en la lengua en las lenguas madres que tenemos nosotros en este país del cual son arriba de 60 más de 62 las estadísticas dice que son 62 para mí que hay más pero bien ahí las dejamos así según las estadísticas y soy afortunado de estar acompañado de pascual de jesús gonzález él es de la región triqui y es uno de los representantes de la organización movimiento de unificación y lucha triqui que ya tiene sus años y es y son aguerridos o sea vamos son muy insistentes ellos ya platicaremos con ellos o con él pascual de jesús gonzález está también juana victoriano cruz ella es ella es de la región más agua y bueno vamos a encontrarnos a ver a ver cuántas palabras me entienden en la lengua niu sabe o yo en triqui o en más agua y pues les doy la más cordial bienvenida este a juanita como estamos juanita miren estas son las lenguas mexicanas que existen 62 pueblos indígenas igual número de idiomas y de usos y costumbres y todo lo que le quiera poner territorio hace unos días hablábamos aquí de la comunalidad con arnulfo maldonado robles y bueno hoy nos van a platicar va a estar bonito nuestro programa ahora espero que le guste yo sé que no es un programa como el que usted ve en los otros canales de televisión oficiales y eso acá acá tiene su tono y tiene su propio connotación así es que vamos a saludar entonces a pascual de jesús a juana victoriano comentenos un poco cómo les ha ido juana victoriana este pues no ha sido fácil nuestra vida nuestro pueblo ha sido difícil para nosotros pero ahí estamos en resistencia eso es lo bueno hay que resistir a más no poder porque no creo que el resorte se revienta va a resistir y esperemos que en esa resistencia se sumen más gentes pascual de jesús cómo estás muy bien nuestro y gracias por la invitación a tu programa nosotros seguimos trabajando en las comunidades estamos también aquí en el sitio federal tenemos más de 100 mil militantes en todo el país y estamos trabajando es una gran responsabilidad y este y seguimos pues de frente en la el organigrama de la organización como está compuesta hay un presidente un secretario en el movimiento de comunicación lucha triqui tenemos primeramente las autoridades indígenas pues las autoridades triquis las comunales luego los este las los líderes naturales ajá las autoridades comunales hemos perdido esa figura de las comunales de las comunales no hemos este no la hemos rescatado le hemos rescatado este estamos a punto de rescatarlo pero sigue desactivo esa desactiva esa figura no pero los líderes natos son los que también valen bastante en este marco de lucha no así es los líderes naturales que generalmente son ancianos y otros no tan ancianos pero finalmente son las figuras que gobiernan en las comunidades no bien de cuánto hace que se forma o se forma o se funda la el movimiento de unificación y lucha triqui nosotros tenemos ya más de 30 años desde 1981 hasta el día de hoy iniciamos con cinco comunidades en la zona triqui y ahorita pues ya tenemos ya presencia en todo el estado de oaxaca y tenemos presencia como en 12 estados de la república que bueno han ido creciendo vamos pero es esa raíz de la insistencia y a raíz de la no no bajar de que pues bueno las instituciones no bajan estos proyectos sociales entonces hay que ser muy insistente hay que hacerles un mitin o cómo es la lucha de ustedes este exactamente tenemos que arrancarle los apoyos al gobierno mediante las marchas mítines plantones y no ha sido fácil pues una trayectoria de 30 años hemos este crecido y y hemos arrancado pues muchos proyectos de gran envergadura al gobierno pues nosotros estamos peleando por pavimentación electrificación aulas hospitales son proyectos grandes pues que benefician a las comunidades otros proyectos más pequeños pues los dejamos ya en una segunda etapa pero los que para nosotros son importantes son las viviendas los hospitales las escuelas la pavimentación la electrificación eso es básicamente el trabajo de nosotros no eso es estamos hablando con pascual de jesús gonzález del movimiento de unificación y lucha triqui nos remitimos un poco a la comunidad que tanto llevan ustedes a la comunidad o están más a atendiendo a sus representados aquí en el valle de méxico o ambos nosotros tenemos una cordón umbilical nos lo denominamos porque estamos ahí estamos eso es sí nosotros pasamos por los cargos los cargos civiles o los cargos este religiosos nosotros desempeñamos esos cargos y no perdemos pues el arraigo con esas comunidades nuestras máximas autoridades son las autoridades que allá y nosotros informamos a las autoridades de allá qué es lo que se está haciendo acá y nosotros asistimos a las asambleas allá qué es lo que están haciendo allá y así este compartimos la información del trabajo que hacemos cada uno en nuestras comunidades o sea entiendo también que los que están residiendo en otros lugares de la república mexicana si el pueblo los llama para presidir algún cargo en la en el ayuntamiento al algún caso religioso no hay problema así es es la obligación de cada uno de los integrantes de los cargos integrantes de la nación triqui desempeñar los cargos religiosos los cargos civiles o cualquier otra encomienda de las autoridades triquis para que ellos este puedan regresar y desempeñar su trabajo y con esto hacen valer un tanto los usos y costumbres que se dicen así es nosotros este estamos ejerciendo en los hechos pues nuestra autonomía y una de estas formas es es el ejercicio pues de los cargos no en la ciudad de méxico cuánto cuántos este habitantes de la región triqui y que estén afiliados digamos a la organización de ustedes hay un buen número más de nosotros lo tenemos por este tenemos compañeros por asentamientos a vamos comunidades no todos tenemos los comeros de la ciudadela compañeros de la colonia autores compañeros de istacalco de istapalapa compañeros de igualmente de en azahualcóyos de istapalucan de naucalpan de tlanepantla tenemos una población aquí que están en estas en estos municipios y en estas delegaciones y no tenemos un número pues este de militantes sino que más bien es este por asentamientos vamos no es tanto también por colonias ni por grupos o a lo mejor si son grupos pero que están adheridos al movimiento así es así es